La Fiscalía Regional aperturó una investigación penal por la fiesta clandestina llevada a cabo durante el fin de semana en pleno toque de queda y en la cual participaron cerca de 200 personas. Ello tras la denuncia recibida desde la Seremi de Salud por estos hechos, quedando la investigación a cargo del fiscal especialista en delitos del medio ambiente y la salud pública, Luis Arroyo. En tanto, las diligencias fueron encomendadas a la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente de la PDI, quienes buscarán identificar a los asistentes y organizadores del evento. Efectivamente, las modificaciones que se introdujeron con ocasión del COVID-19 agravan la responsabilidad penal de quienes mediante este tipo de actos reúnen una gran cantidad de personas como ocurrió en este caso. Desde los registros audiovisuales hemos visto muchas personas sin distanciamiento físico, sin usar mascarilla, por el contrario, exponiéndose no solo a ellos, sino que también a sus futuros posibles contactos. Desde el gobierno, el Intendente Víctor Manoli señaló que se identificará y sancionará a los responsables y participantes de una fiesta que puso en peligro la salud, no solo de los asistentes, sino además de sus contactos directos, calificándolo como un hecho grave. Indudablemente que una reunión clandestina con 100 o más personas es un hecho grave y por lo mismo se está investigando, se está tratando de individualizar a las personas para poder ver las sanciones que correspondan. Creo que ha aumentado y ha proliferado las reuniones sociales clandestinas y esto es a raíz de la presión que está sucediendo, pero eso no lo podemos permitir. Y lo importante es que la ciudadanía haga las denuncias para podernos individualizar y sancionar a quienes están cometiendo estos ilícitos que están afectando sobre todo a la salud, pero también a la vida de las personas. Un llamado a la ciudadanía a realizar las denuncias respectivas en torno a este tipo de actividad que en el último tiempo han comenzado a proliferar tras más de un año de pandemia. El número aparece en pantalla y es de carácter anónimo.